Hola chiquillos, vamos a seguir hablando en este ciclo de videos sobre qué hacer para evitar el daño del estrés sobre la piel. Lo primero es tratar de vivir igual como vivimos siempre, hacer nuestra misma rutina, comer cosas sanas, evitar estar mucho sedentario o no comer bien o no alimentarse o no tomar suficiente agua. Primero comer lo que uno siempre come y todavía más sano. Beber agüita, el tema del agüita es sumamente importante. Si estamos dentro de la casa en esta época de invierno con dos litros de al día, bastan de agua sola, además de las sopas o tecitos que podamos estar tomando. Si es que podemos hacer algo de deporte, tres litros de agua. Si hace mucho calor, tenemos muy calefaccionada la casa, bueno, aumentar un poquitito más eso. Es sumamente importante para mantener bien la hidratación de la piel. Usar cremas que sean humectantes, que sean apropiadas a nuestra piel. Recordemos que la cara es distinta a la piel del resto del cuerpo. Y dentro de todo el cuerpo tenemos pieles que son distintas también. Bañarse como corresponde, sin frotar mucho la piel, sin hacer mucho daño sobre la piel. Más que nada con jabones especiales, ya que sean delicados para la piel de la cara o la piel del resto del cuerpo. Así que tenemos que seguir cuidando todo nuestro cuerpo y sobre todo este órgano tan grande que es la piel.